Y bueno, hablemos ahora de Kate del Castillo que compartió esta foto que van a ver en Instagram en la que se vea su perrita Lola como una reina descansando frente a la chimenea en casa de Kate, muy tranquilita. Junto a la foto, la actriz escribió, la vida es buena. Y sí que lo es. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.